tranquilo esto es lo que debes saber sobre los testigos mensajes y alertas del tablero de tu dominar al abrir el switch de la moto estos testigos se van a encender ABS check engine y el triángulo de alerta pero no te preocupes es totalmente normal y cuando la enciendas y recorras algunos kilómetros se van a apagar si el ABS queda encendido significa que los frenos pueden tener alguna falla cuando aparece este mensaje significa que el gato lateral de la moto está abajo el triángulo de alerta se vuelve intermitente como precaución y te indica el mensaje de lo que te está alertando el aviso indicador de mantenimiento nos recuerda que debemos visitar un centro de servicio autorizado grupo uma bayas para la revisión periódica cuida la potencia de tu dominar para que siga recorriendo más kilómetros